¡Hola! ¿Qué tal Majón? Y bienvenido, bienvenida al World of Warcraft. Soy Oli, pues aún no me conoces y hoy os voy a explicar cómo funciona el honor en el World of Warcraft Classic y cómo ganarlo, ¿vale? Lo importante, fuera ya de quitando y generalizando, es saber cómo funcionan los sistemas a la hora de intentar hacer mejor las cosas y escalar posiciones ya sea en el honor del WoW, en un ranking, en un ladder, en cualquier tipo de competición. ¿Vale? Así que vamos a hacer un repaso a la ventanita, aquí, lo que nos enseña, que es poquito, nos dice el honor de hoy, muertes con honor, muertes sin honor, muertes con honor de ayer y honor de ayer, esta semana, cómputo global, semana pasada y vida, ¿vale? Este es un pequeño, sin más, un pequeño resumen. Muertes con honor. ¿Qué es una muerte con honor? Cualquier muerte en la que tú o alguien de tu grupo participe que te fuese a dar experiencia por nivel y sea de un jugador, ¿vale? Será una muerte con honor. Una muerte sin honor, supongo que se refiere, sin honor, son muertes que te quitan honor y son la muerte de los civiles. Los civiles son NPCs que tienen el nombre, el nombre, el recuadro del nombre, este, aquí, el fondo del nombre en blanco. Si tú ves un civil, o sea, un NPC de la facción contraria que tiene el fondo del nombre en blanco, es un civil. Y si lo matas, te quitará honor. Y no te quitará poco honor, te quitará bastante honor. No sé muy bien las cifras, pero es bastante. En ayer te hice, pues, lo que ganaste ayer, las muertes que hiciste ayer, en mi caso, pues, 1.200 y el honor que ganaste ayer, 11.000. Esto es una media de 10 de honor por muerte, que es súper poco, ¿vale? ¿Por qué es poco 10 de honor por muerte? ¿Y cómo funciona el honor, que es lo más importante? ¿Cómo te llevas el honor? Cuando tú estás, cuando tú matas a un bicho, ya hemos dicho a un personaje de la facción contraria, ya hemos dicho que es el honor, o sea, que es lo que se consiguiera una muerte con honor, el honor que te llevas será igual a lo que han llamado tus puntos de contribución, los contributing points. ¿Qué son los contributing points? Pues, el porcentaje de daño que le has hecho respecto a la vida total de, que tú le has hecho a ese objetivo. Si tú le quitas la mitad de vida a un jugador de la horda y otro grupo o persona le quita la mitad de la vida a ese jugador o horda, tú de ese jugador horda, bueno, jugador horda digo porque soy alianza, o jugador de alianza, tú te vas a llevar el honor correspondiente a la mitad de lo que dé ese jugador. Si da 200, te llevarás 100. Si da 300, te llevarás 150. La cifra puede variar dependiendo de tu rango, que en este caso yo no tengo, pero va cambiando a medida que más grande honor te van dando rango, eso hablaremos un poco más tarde, y del rango del personaje enemigo, a la vez que las veces que has conseguido honor de esa fuente, ¿vale? A lo largo del tiempo. No sé cada cuánto se refresca, creo que es cada día es posible, y no sé si son 4 o 10 veces que puedes obtener, creo que son 4, honor de un objetivo en concreto. ¿Vale? Estos detalles no son muy significativos a la hora de saber cómo ganar el honor. ¿Qué significa esto? Que si tú estás en un grupo de 2, todo el daño que haga tu equipo a un objetivo serán los contributo en puntos de contribución de ese objetivo, y determinar el honor que se lleva tu grupo, de 2, de 3 o de 4. Y una vez se determine el honor que se lleva tu grupo, ese honor se repartirá por partes iguales entre todos los miembros del grupo. Es decir, si tú estás en una raíz de 40, todo lo que haga la raíz de 40 en un objetivo que se muera, serán los contributo en points de tu raíz de 40 en ese objetivo, ¿vale? Pongamos que entre los 40 le han quitado la mitad de vida y otra gente le ha quitado la mitad. Pues de ese objetivo, tu raíz de 40 se llevará la mitad de honor. Si son 200, se llevará 100, y se repartirá por partes iguales, en partes iguales, entre los 40. Así que os darán una media de 2,5 de honor, ¿vale? Creo, si no me fallan las matemáticas. Si es una parte de 5, será lo mismo, pues se repartirá en 5, parte de 3, lo mismo entre 3, 2, 1, tú solo, es lo que harás tú. Sabiendo esto, ¿cuál es la mejor forma de ganar honor? Que parece que la gente no ha entendido el sistema. La mejor forma de ganar honor depende mucho de la clase que seas. Pero en general, cuanto, cuanta menor sea tu, tu parte y tu grupo, cuanto menor sea, si es un grupo efectivo, será mejor, ¿vale? Depende de la clase porque, también hay que tener en cuenta que en este momento solo está puesto el, y estoy hablando del PvP Outdoor, ¿vale? Fuera de Battlegrounds, porque dentro de Battlegrounds después sale un pequeño inciso. Fuera de Battlegrounds, lo que más cunde es ir solo si eres un buen DPS, ¿vale? Y tener el máximo daño a single. Eso es lo que más cunde. Si eres healer, porque depende de la clase, vamos a hacer un repasio de clases, ¿vale? Empezaremos por el Warrior. El Warrior. Warrior en PvP Outdoor en este momento, la verdad es que está bastante mal, porque los mele's en general son carne de cañón. ¿Qué le cunde al Warrior? Al Warrior le cunde una de dos. Si es un Warrior que puede hacer matar mucho, para empezar, le cunde no ir a sitios como en el que estoy, que es Costa Sur, Surshore, donde suele haber raids luchando. Esto no te cunde mucho, siendo Warrior, estando solo, te cunde cero. Lo que le cunde a un Warrior, por ejemplo, es llevarse un healer, para que le cure, porque un Warrior que un healer gana mucho, e irse a mapas a cazar pequeños grupos. Eso es lo que le cundiría a un Warrior. Y a los mele's en general, al Warrior o el Palaretri, también lo podríamos meter en este grupo. Incluso al Rogue le podría cundir eso, ¿vale? Warrior tanque, pues el Warrior tanque lo que le cundiría sería meterse, yo qué sé, en una raid y chupar puntos. Pero vamos, de tanque en PvP vas a hacer poco. Otra clase, el Rogue, por ejemplo, empezaremos con las mele's. El Rogue, ¿qué es lo que más le cunde? Es llevar una build de mucho daño a single, es decir, de ambush, básicamente, y matar un objetivo el solo, ¿vale? Ya sea aquí rascando en un sitio como este, como Sushio, que hay raids, rascando muertes, o sea, yéndose por mapas a cazar gente de uno en uno, matarlos, y buscar a otro matarlo, etcétera, etcétera. O metiéndose en ciudades, ahí a lo escurridizo, matando, vanish, matando, vanish. Porque, si tú matas un objetivo, te vas a llevar todo el honor, ¿vale? ¿Cuántos? Y... El hecho de que te lleves todo el honor no tiene que ser necesariamente bueno, depende del ritmo al que mates. Si un Array que se lleva un punto de honor, pero mata muchísimo, va a generar el mismo honor que un Rogue que se lleva 200 puntos de honor de un objetivo, pero mata poco. La diferencia es, el pequeño detalle que os he dicho, de que una fuente solo te puede dar ciertas veces al día honor. Creo que son cuatro. Lo que significa que, en un Array como esta, en la que se hace en áreas, y te llevas honor, poquito honor de muchos objetivos, en breve, aunque no lo parezca, los objetivos van a dejar de darte honor. Y estarás ahí, verás, tú seguirás viendo que ganas honor, porque el chat te dirá, ganas este honor estimado, pero en realidad no estarás ganando honor. Así que, cuanto menos objetivos, a menos objetivos hagas daño, y mayor sea tu porcentaje de daño en ese objetivo cuando muere, mejor. Yo que sé, otra clase, Priests, por ejemplo, que tenemos un Priests aquí. Los Priests, lo mejor que pueden hacer es, probablemente, ser Shadow y matar a Single, ¿vale? En sitios como este, para los casters, este sitio, este sitio es el paraíso. Porque tú aquí tienes mucha gente distinta, puedes ir uno a uno e intentar hacerle el máximo daño posible a la hora de matar, de que se muera su objetivo. Vas sacando muchísimo honor, ¿vale? Uno a uno, y nunca te llevarás, tendrás la penalización de haberte llevado demasiado honor de un objetivo, demasiadas veces honor de un objetivo. Si no eres Priestsado, porque el Priestsado también tiene la parte mala que tiene que restear mucho, sobre todo en la Classic, y es un poco coñazo. ¿Y eres Healer? Pues te metes una Raid, a poder ser de gente efectiva, y cuanto más pequeña mejor, o grupo. Puedes estar aquí, si es Caster, puedes ir con un Warrior por mapas, dependiendo de qué se componga la Raid, o el grupo, y curas, y curas, y te llevas honor, por los contributo en points de tu grupo. Otra clase, por ejemplo, ¿qué es esto? Hunter, Hunter lo hemos tocado, ¿hemos tocado los Meles? Ya, todos. Bueno, te he tocado el Palaretri, no hay Chamanes, si eres un Chaman, pues lo mismo que un Palaretri, y con Warrior, si eres en mejora. Si eres Healer, lo mismo que un Sacerdote Healer, al igual que el resto de Healers, ¿vale? Y si eres Rayos, lo mejor es, pues también, ir a un sitio como este, para que haces esto, esto es la panafea. Tú vienes aquí, con un Chaman Rayos, a Single Target, y vas sacando honor de este, honor de este, honor de este, y tienes farmeo todo el día, ¿vale? Eso sería el Chaman. El Hunter que hemos visto por aquí, pues lo mismo que el resto de Rangers, Rangers aquí, Casters, Paraíso. Vienes aquí, donde hay combate constante, matas gente, a Single Target siempre, y tienes honor todo el día. Hay que buscar la Will, que tenga más daño a Single, que tenga la mayor capacidad de matar, el mayor Burst, y a poder ser que no requiera Restear mucho, ¿vale? Eso sería lo ideal. ¿Qué otras 3s tenemos? Los Paladines, Healers, Tanques, pues lo mismo que un Guardia de Tanques. Vas a hacer poco en PvP, pero te metes una Raid o grupo pequeño, y llamas la atención mientras los otros matan. Si eres Healer, lo mismo que los Heales, que el Paradín, que el Priest, que el Discipline, o que el Druid Agil, o que el Chamán Restauration, o todos los Heales, lo que os he dicho. Si estáis en un sitio como este, buscad casters, grupo pequeño, si os vais a mapas, pues buscad gente que mate a Single potente para escaramuzas, como Guardios, Roguen, los menes ahí funcionan muy bien, y ya está. ¿Qué más? ¿Qué otras clases me quedaría? Mago, por ejemplo. Mago, lo mismo, es Ranged, viene aquí, o Warlock. Warlock hay variaciones, eh, Warlock Destruction. Viene aquí, es el Paraíso, tiene muchos objetivos, Single, y hacer el máximo daño posible, con la build que gaste menos mana posible, más rango posible, sobre todo magos de fuego, muy buenos, mucho Burst, y además, mucho rango, que viene muy bien aquí para asegurar puntos de honor. Que solo veo magos de frío, y los magos de frío, para el PvP Outdoor, son mucho peores que los magos de fuego, mucho peores, y os lo dice un mago de fuego, que llegó a Gran Mariscal. ¿Qué más? Los Warlock, que os decía que eran un poco así. El Destruction, pues como el mago, ¿vale? Como los Ranges en general. Si eres Affliction, yo no lo recomendaría para este tipo de PvP, porque el Affliction, bueno, a lo mejor tampoco está tan mal, siempre y cuando hagas bastante daño, pero vas a ir doteando a mucha gente, y te vas a llevar puntos intermedios de mucha gente, dependiendo del tiempo que le tengas, porque esto también depende del tiempo que le puedas dedicar. Si no le puedes dedicar mucho tiempo, casi mejor Affliction que Destruction. Si le puedes dedicar mucho tiempo, mejor Destruction, porque así no te llevas el handicap de dejar de ganar honor de objetivos por haberlos tocado. ¿Y qué otra clase de Warlock hay? El Demonology, no sé cómo está en la clase, pero para este tipo de PvP no cunde. El Demonology es con Soul Link y esas cosas, eso más para Battleground. Battleground que hablaremos luego. Creo que ha tocado todas las clases, a lo mejor me olvido de alguna. Druida, si eres Feral, por mapas como el Rogue o a cazar como el Rogue. Si eres tanque, pues como el Paladino o el Warrior tanque. Mejor no seas tanque, que es lo mismo que Feral. Si eres pollo, rollo o caster, single target, mucho daño. Y si eres healer, pues como el resto de heroes que os he dicho, buscáis un grupo dependiendo de lo que vayáis a hacer. Caster, si es un sitio como este. Melees, gente que mate, si es un sitio, si vais de mapas o eso. Vale. Sabiendo todo esto, lo que os he explicado, cómo se gana honor, cómo ganan honor las clases, que creo que las he tocado todos. Si me he olvidado alguna clase, da igual. He tocado, da igual las clases en general. Lo importante son Melees, Melees específicos como Rogue, que tienen invisibilidad, que bueno, también Druida Feral. Rangets, healers, tanques, se toca un poco todo. Creo que no me he saltado nada. Pues sabiendo todo esto, ¿qué merece más la pena? Si eres ranged, busca un subshort, que es lo que está establecido, subshort, tarremil, raids, no te metes en grupo, a single target y machacas. ¿Vale? Buscas un mago, si no eres mago, que te da agüitas, le pagas y hay que pagarle. No, normalmente son generosos y te las dan. Usas varios magos para que te den agüitas y te pasas ahí todo el día, si puedes. Si eres un healer, te buscas un buen DPS ranged, por ejemplo, y te vas a un sitio como este. O te buscas un buen DPS melee y te vas de caza. O te buscas un grupo de casters y... dependiendo. Y te vas a un sitio como este, un grupo de melee y te vas de caza. ¿Vale? O si no tienes más posibilidades, pues te metes en la raid que siempre hay, donde están los que se quedan FK y intentan rascar puntos. No recomiendo las raids grandes. En ninguna ocasión, en realidad. A no ser que no tengas otra opción. Aunque seas un melee como un warrior, que lo tiene muy mal en el PvP Odor, o un healer que necesita gente. ¿Vale? Si eres healer, eso. Si eres melee, a cazar por los mapas. Si eres rogue, a cazar por los mapas o en los pueblos. Y a poder ser solo, ¿vale? El melee, el warrior, también a poder ser solo. Lo que pasa es que un warrior solo... Un warrior con un healer es como tres veces lo que era solo. O cuatro veces. Porque gana muchísimo, ¿eh? Puede matar mucho más. Yo creo que más o menos hemos tocado eso. Voy a hablaros también un poco de los battlegrounds. Cuando los metan, que no sé cómo los meterán. Bueno, y el sistema de honor, que nos he explicado... Vale, todo esto, muy bonito. Ya se ha explicado todo lo que hay que saber. Esto es todo lo que tenéis que saber, ¿vale? Para ganar honor y quedar en standing alto de los primeros del servidor cuando termine la semana. ¿De qué se trata esto? Vale, porque tú ya sabes conseguir honor. Pero ¿para qué quieres eso no? Eso no es para conseguir ítems a los que tienes acceso dependiendo de tu rango. El rango es un rango militar. Empieza con scout, que es como explorador y va subiendo, ¿no? Al final de la semana, el juego calcula todo tu honor. O sea, se hace una suma de todo tu honor de la semana. De cada jugador. Y los ordena en una lista. El primero, el que ha ganado más honor, es el standing uno. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la población, como estamos en la fase en el parche 1-14, cuando facilitaron el tema del honor, no es el classic-classic donde era inmortal. Ahora, como estamos en esa fase, hay un porcentaje de la población grande, dependiendo, no sé qué, bueno, grande, mayor que antiguamente, que ganará lo máximo que se puede ganar. Que no sé cuánto es, no sé, por semana pongamos tres rangos. Los tres primeros rangos. O X, porque cada rango tiene un valor. No es lo mismo el primer rango que no pide nada de standing que el fiel martial, por ejemplo, ¿vale? Pues el primer porcentaje es pequeñito, pero grande respecto a otras épocas. Ganará lo máximo que se puede ganar. Y llegará al rango tres la primera semana, ¿vale? Pongamos del standing uno al veinticinco. Del veintiséis al cien ganarán lo segundo. Y conseguirán dos rangos y medio. Y así sucesivamente. Lo que cunde no es hacer mucho honor porque sí. Lo que cunde es hacer, bueno, a poder ser el que más honor haga. Eso siempre cunde. Y hacer el máximo honor posible también siempre cunde. Pero siempre es respecto a los de tu facción dentro de tu servidor. ¿Vale? Si la gente en tu servidor, en tu facción, hay mucha gente que no hace mucho PvP, pero hace un poco y tú haces PvP asiduamente, no necesitarás muchísimos puntos de honor para colocarte en standings altos y llevarte varias barritas, varios rangos de honor al terminar la semana. Esto a lo largo del tiempo va subiendo honor y al final llegas al rango catorce. Esto es básicamente el sistema de honor, así que existe, va por standings. Cuando metan Battlegrounds es lo mismo el sistema de honor, sin embargo, la forma de conseguir honor variará. Ya no habrá PvP outdoor o no merecerá la pena hacer PvP outdoor, siempre va bien rascar algún kill, pero el honor se ganará en Battlegrounds. Y en Battlegrounds, como ya en este parche, creo que te metía directamente en el grupo, en Alterac me refiero, porque antiguamente en Alterac se hacía de la misma forma, tú ibas solo, ¿vale? No tenías por qué meterte en Raid. Y... pero como en este parche creo que ya te metía directamente en el grupo. No es si meterán, creo que sí, primero Alterac y después otros Battlegrounds. Alterac, lo mismo. Como ya estarás en Raid, ya dará igual, lo importante será ganar el Battleground, estar con la gente y hacer todo lo que puedas porque se gana el Battleground, y mantenerte vivo donde se muera la gente, porque te llevarás todos los honorable kills. Después, en Battlegrounds más pequeños, lo que cunde en Warzone o en Arazi, que sean los que veremos en la Classic, que ya vimos, lo que cunde es tener un grupo efectivo y ganar el Battleground lo más rápido posible, ¿vale? Tener el grupo más efectivo posible y machacar a la gente, machacar. Será entre servidores, creo, así que no sea como antiguamente, que era más rollo intra-servidor y conocías a toda la gente, había raids fuertes, la gente hacía FK incluso cuando te veían y se iban, te regalaban la partida, básicamente, porque sabían que le iban a perder, querían hacerlo rápido, y no estaba la mecánica de la penalización por la FK, que creo que ya estará en este parche, creo que la pusieron en este parche, así que eso, aún así la gente hacía FK, incluso con la penalización, porque les merecía más la pena, no sé, en realidad no, porque a FK eran 5 minutos, creo, y una partida que te machaquen es más rápida en Wasonon Aracy. Irá sí, es otro rollo, ¿vale? Una party efectiva en los Battlegrounds pequeños y hacer todo lo posible en los Battlegrounds grandes a la hora de maximizar tu ganancia de honor. Creo que más o menos se ha tocado todo, si tenéis algún tipo de pregunta, déjamela en los comentarios, he visto mucha gente que andaba perdidísima con el tema del honor, de cómo funcionaba, cómo conseguir honor, veo muchísima gente en raids, como si se ganase honor, porque ve HKs, HKs y dice, uh, ¿cuánto ha hecho el K? Pero les da un punto cada HK, porque la contribución de la raid es mínima, y además se reparte entre muchos, así que, estas serían las mejores formas, las más recomendables para ganar honor. Espero que os sirva, ya sabéis, cualquier cosa me lo podéis dejar aquí abajo, yo hice muchísimo PvP con el mago Ñomo, con Oli, para llegar a ser Gran Martial en su día, me enteré muy bien del sistema. En este parche 1.14, creo que es, cuando cambiaron el sistema de honor y lo hicieron más fácil, que subía más gente y tal, también subí a una trola llamada Oli en la Horda, a High Warlord, y era relativamente fácil, así que mucha gente subirá a Gran Mariscal y a High Warlord a lo largo del tiempo. Bueno, la gente que tenga paciencia, porque la verdad es que, a mí, sinceramente, como Warrior en este momento, me aburre bastante el PvP Outdoor, y espero que me metan los Battlegrounds, ahí sí que nos divertiremos. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva, si es así, dadle like, suscribiros, y compartidlo en vuestras redes sociales, así me descubren vuestros amigos y amigas, y cada vez somos más majonis, os he hecho una guía un poco, pues con mi personaje, sin más, explicando un poco las cosas, con la pantalla pequeña y tal, lo podría haber hecho de otra forma. Supongo que servirá. Me podéis dejar, como os decía, y espero que lo hagáis cualquier tipo de comentario aquí abajo, que sea acerca de esto, acerca de cualquier otra cosa, podéis hacerlo, ya sabéis que los leo todos, e intento contestarlos. También, pues, recordad que, pues, ahí arriba, en la página principal del canal, en la cabecera están los enlaces a las redes sociales, aquí abajo está... si... no sé si la he puesto, pero la pondré, está, pues, en la dirección al Discord, de los majonis, por si queréis conocer gente y tal, para jugar, no solo al WoW, al Heroes, ya sabéis, ahí hay gente. Y recordaros que al lado del botón de suscribirse, hay uno para unirse, ser miembro del canal y apoyarme más directamente en un montón de categorías, y puedes elegir la que quieras que se ajuste a tu bolsillo, si quieres apoyarme más directamente, que tampoco es, eso ya, cada quien, cada cual pueda o quiera. ¡Que tengáis! Un buen día, tarde, noche, y nos vemos en Aceroz. ¡Chao, chao!